Ni en los mejores de mis sueños yo me hubiera imaginado estar en el taxi churro. Un autotaxista solamente pone a la firma acá al costaba. Has tenido el privilegio. El privilegio. Estar costaguita, sentada. Y sobre todo... Su cinturón de seguridad. Toma chocolate, toma, toma, toma. ¿Qué se dice trabajar con Joel? Los míos, nos reímos todo el día, a lo máximo, claro. Súper gracioso. Ya incluso le he dicho, por favor, por favor, no me mires cuando estamos grabando, por favor, porque aquello me mató de la risa. ¿Qué pasa, mano? Es genial trabajar con Eric, que es mi bro. Ahora le dicen el calato, dice por la calle. Oye, mi hija vino ayer. Eva, ¿a quién quieres conocer? Al calato. No. Igual le explicaba, le decía que escuchame, igual tiene un shortcito, ¿no? Porque no iba al colegio y dice mi mamá trabaja con gente calata, ¿no? Es importante una aclaración. Oye, escúchame, por ahí te están llamando un ratito. Va, va. Un ratito, un ratito. Ya, pero ahora de verdad, ¿qué tal es trabajar con él? Oriendo, pezuña. Muy fuerte, muy fuerte.